Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial Como ya saben, ha llegado Red Dead Redemption 2 a PC Y bueno, hoy os traigo como jugarlo con mando Utilizaremos 3 archivos, pues que van bastante bien para poder hacer este proceso Algunos los conocerán, otros no Pero bueno, como ven, pues ha llegado con ciertos fallos Y bueno, hoy tenemos una nueva actualización Así que lo que voy a hacer es pausar esto Voy a cerrar esto por acá Y ok, básicamente aquí tenemos el acceso directo Así que nos vamos a la ubicación del archivo En la descripción van a tener los archivos Mediafire para que lo descarguen Ok, vamos a trabajar primero con este Yo tengo un mando de voz 360 Así que cogemos el de 64 bits Vamos a copiarlo Y regresamos a la ruta de instalación Y lo pegamos Una vez aquí lo ejecutamos como administrador Damos los permisos Y nos va a salir de esta manera Nos va a salir de esta ventanita Y nos dice que falta un archivo sin put Y le damos acá en crear Aquí nos saldrá este cuadrito También damos en Next Va a empezar aquí una búsqueda en Internet Damos en Finish Y básicamente voy a poner mi control por aquí Ok, voy a arrastrar esto aquí Alargar esto un poquito más Aquí nos va a salir así Y le damos acá en Automático Damos en Yes Y aquí ya tendríamos nuestro mando Pero en mi caso está desconfigurado Lo que sería la A, la B, la X y la Y Entonces para configurarlos Damos aquí en la pestañita Y damos en Record Como ven nos dice que apretemos la Y Y pues sencillamente la apretamos Dice que la Y es el botón número 1 Y pues lo hacemos con el resto de botones Con la X Con la letra B Y con la letra A Como ven ahí nos dice que Y es 1 Que B es 2 Que A es 3 Y que X es 4 En algunos controles En otros es diferente La X puede ser 1 La A es 2 B es 3 Y es 4 Una vez hecho esto nos vamos a Game Settings Y como ven salen dos archivos Aquí está El de Red Dea en la ruta El de El archivo de 360 Y también sale el de Red Dea Redemption 2 Así que lo hacemos con el de 360 Como ven aquí están todos los input De 64 marcados Sencillamente vamos a aplicar y sincronizar Damos en OK Y aquí se nos van a agregar automáticamente Una vez hecho esto ya podríamos ir al juego Y jugarlo pues normal Común y corriente Y aquí damos guardar Yo siempre lo hago Y ya podemos cerrar Se crea un archivo ahí temporal Y listo Ya tendríamos esta opción Pues para ir a jugar Vamos con la segunda opción Bueno la segunda opción serían estos archivos Aquí tengo dos y aquí tengo el otro Uno es una actualización del otro Pero bueno lo pueden hacer con cualquiera Así que uno nos va a mapear básicamente lo que es Nuestro mando Y lo podemos hacer de dos maneras O copiar el archivo Que básicamente es este negrito Y este es el otro Pues están ahí con dos nombres diferentes Como digo es una actualización una del otro Pero los dos van bien Entonces lo podéis hacer con cualquiera Tanto con este como con este Lo pueden hacer desde O sea directamente desde aquí Sin ponerlo en la ruta de instalación O lo podéis copiar Y pegarlo en la ruta de instalación En este caso lo voy a hacer desde aquí Para que veáis que también funciona Vamos a ver los permisos Siempre ejecuten esto como administrador Como ven está en inglés Le dan aquí en tools Settings Y lo ponen en español La otra versión creo que está mucho más actualizada Creo que tiene otro idioma Otros dos idiomas más Cierran y ya lo tendríamos Como ven aparece el teclado Y el USB Y aquí está Sencillamente le dan en editar Una vez dado ahí Nos saldrá este cuadrito Y como ven Pues tenemos que configurar todas las teclas Pero aquí le damos en configurar todos Y nos sale este mapeo Diciéndonos que por ejemplo Apretemos la tecla número A También nos va diciendo el nombre de las teclas Por ejemplo que es B2 La B X es B4 Y es B1 En este caso es el número 1 Y pues sencillamente ahí nos va diciendo Que botones debemos de apretar Así que eso es sencillo Hacemos el proceso Como ven Start Back Ahí nos va diciendo El único que no hacemos es el control O el botón de la mitad Aquí nos dice que apretemos a los lados O que Lo movamos a los lados Como ven el valor mínimo es de 0 Y el máximo es de 100 En mi caso La palanquita derecha tiene un fallo Si se fijan No llega hasta los 100 Entonces Tengo ese fallito ahí Pero el control pues sirve Y listo Terminamos aquí con RT Ok Y ahí ya lo tendríamos Y como ven aquí Está el fallito de mi control Que es que si doy arriba Bueno esto es un fallo del Programita Bueno no es un fallo Ya lo vamos a arreglar Pero si ven No sale en la mitad Es porque Pues está un poquito ya tocado Esa parte del control Pero los debería quedar así En la mitad Valor mínimo 0 Y valor máximo 100 Si lo tenéis bueno En mi caso pues ya da un fallo Ok Y ahora Si subo La palanquita Como ven baja Y si bajo Sube Entonces Esto se soluciona fácilmente Aquí dice RX y RY En este caso es el RY Lo buscan acá Y como ven el rango Está de 0 a 58 Pues en todos Sencillamente Buscan el RY Se van hasta aquí Y le dan invertir Y ya lo tendríamos Ahora si lo subo Sube correctamente Y si lo bajo Pues baja Ahí ven que tengo pues El fallito que les digo Listo Y listo Esto sería básicamente Aquí todo Ya tendríamos Nuestro mando configurado Ahora lo cerramos Dan en guardar Configuración Eso es importante Como ven se crea Un archivo settings De la configuración Y listo Si lo hacen con este archivo Siempre lo tienen que ejecutar Como administrador Y venir donde está el USB Y darle iniciar Y ahí ya lo tendríamos Sencillamente Lo minimizamos Y ya se podrían ir a jugar Al red de ARREDENTION 2 El otro archivo Es este Que es un azulito Por cierto Si este archivo Lo ejecutan Y no les sirve Se vienen Al azulito Y ahí hay una carpeta Que se llama SCP Driver Entran a esa carpeta Y ejecutan este archivo Que también se llama SCP Driver Como administrador Les va a pedir permisos Y se lo digo Porque me di cuenta Que necesita también Estos archivos A veces En unos casos En otros no Funciona normal Y le dan INSTAL La primera vez que lo haga Le va a salir otro cuadrito También le dan los permisos Y listo Le dan ESIT Y ya lo tendríamos Se lo digo Por si presentan algún fallo Con ese archivo Este también lo vamos a ejecutar También lo pueden copiar Directamente En la ruta O O lo ejecutan desde aquí Yo lo tengo en descargas Y también les va a funcionar Normal Le dan a esa ruedita Como ven Yo aquí ya tengo Los botones configurados Y se pueden Ahí Pausar el video Por si quieren utilizar Este archivo Y copiarlo ¿Vale? Ahí está La configuración Y como digo Aquí Esto a veces cambia En lo que es Y, B, X y A En mi caso Pues es Y1 B2 A3 Y X es 4 En algunos casos Es al revés X es 1 A es 2 B es 3 Y es 4 Entonces ahí tienen La configuración Sencillamente también Lo ejecutarían Como administrador Haciendo el proceso Del SCP Driver Y le dan Start Lo minimizan Y ya se pueden ir A jugar también Al juego Recuerden que O lo pueden hacer Desde allá Desde donde tengan Guardado O lo copian Directamente A la ruta De instalación No van a tener Ningún problema Yo lo he probado Hay muchos Tutoriales Ahí en el canal Por si también Se quieren Chequear Estos programas Para que lo vean Con otros juegos Y bueno Espero que os haya gustado Que podáis disfrutar El juego Y nos vemos En el siguiente Video tutorial Chao Chao Chau